Música Música Y bueno gente, ¿cómo están? Continuemos, que no me acuerdo donde caramba hay que ir. Me vino este. No, no, no tienes permiso para pasar por aquí. ¿Y cómo estarán mis Pokémon? A ver, ¿contra qué me voy a enfrentar? Junpluff y Knighted. A ver, a ver, Satu y Aro. A ver, este, perfecta un lodo. Y tú, métele un Psíquico. A Junpluff. Yo creo que se va a morir. Trenadora. Oye, ese Junpluff puede ser más rápido que mi Natu. Digo, Satu. Satu, 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 Satu. Eh. Y veo que me aguantó bien un Psíquico, ¿eh? Ascuas. Mira, tan mala suerte que se va a comar. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Y estoy con drenadora. Muchachito del infierno. Voy a hacerle focus. Y golpecabeza a Junpluff y tú. Sí, quito. Ataque rápido. Aaron, por favor. Bestie, bien. S-Nighted no me bajo nada. Chiga drenada, no. Por favor, ARON no, ARON no, ARON no, ARON no, ARON NO! Vamos a tener un psíquico y esperemos que no mantenga Ya, ahorita se muere Con pecarse Pum, adiós Junker ya ahora está en 29 o la férrea tiene 70 y puede bajar la defensa pero la precisión guerra metal tiene 50 y la precisión, la precisión es muy baja puede aumentar el ataque como que si, como que no es un ataque muy fuerte, pero la precisión no es muy baja, 75 y en tiempos decisivos no, no, no no aprende si quieres sustituir uno de los movimientos, no lo siento deja de aprender, si aunque sea un poquito más bajo, pero sé que el golpe le va a dar en cambio con el otro es jugar la alberga a su madre a ver a su madre aaron a ver a ver a ver vamos a estrenar a Usaren y y golpe aéreo ah que pendejo, he tenido golpe aéreo y le estaba lanzando psíquico a a como se llama yun club a a yun club no 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 para y garra metal o retroceso y y yun club Buen cagada mía, de verdad que no vi que tenía golpe aéreo. Ya. Tangle a esta silla, ahora ya sé que tengo golpe aéreo. Pero ve, para robar. Uno. Dos. Tres. Desenrollar. Oh, eso no me viene bien. A ver. Retroceso. El psíquico. Me va a matar. Aguantó. A ver, Tangila. Rabia oscura. ¿Qué hace? Wow. Wow. Y ahí está velo sagrado. Velo sagrado. Me jode porque no puedo. No puedo paralizarlo. Aunque no sé si por... O sea, por... Por la habilidad que pueda paralizarlo. No puedo... O sea, por serio. Lo siento. ¡Ay, no! No puedo perder. un retroceso y tu el cuerpo ahora ay la evasión evasión traba oscura no me va a dejar cambiar pero no vas a morir como un macho y eso que eres niña por favor paralízate yo creo que un retroceso nos vamos a intentar un objeto contra la bola y tu anfaro cuando a truene el velo oscuro hacía ese efecto no te dejaba que te pongas este ataques de efecto no seas tan que se te ha tomado otra bola carga oscura no 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 te atrapa no da el duro de atrapar, y tu onda truena a bodefeel la vela de mierda uno, dos, tres, ya esta el duro mas oscuro me bajo elevacion de 8 onda trueno la espalda para el desastre y si tenemos suerte la ultraball a bodefeel yiii golpe de cuerpo chucha, estupido como le voy a hacer golpe de cuerpo ojalá que se atrape, si no, ya la cagué y lo mate creo dos, tres, ya estas porquería derrotaste a Zypher Tark no debería ganar no debería ganar el tanque la fue enviada a la pc, ya esta que me dice el cientifico este loco hemos logrado un gran avance tecnologico al transformar a la vez muchos pokemon oscuros nada de que ver con el lento proceso anterior asi es como hemos podido transformar todos los pokemon de libra en tan poco tiempo y podemos hacerlo las veces que queramos esto es lo que pasa cuando alguien osa interponerse en nuestro camino pero, pero que pelotudo solo estaba de sapo y no oh solo estaba de sapiando para ver que era y justo me toca y la fuente se debe tener el jazzy eh uno dos dos tres la única que se debe es tóxico tóxico es resultar en el por facebook golpecabezas pum este variado restricción no me eficaz por lo menos por lo menos por lo menos por lo menos y algo que estoy haciendo sualo este golpecabezas y residuos no no confusión mierda ah pero que bruto se nos quedaba gana desaparecido a ver golpecabezas ya se murió a ver ya se murió chucha este delay que me va a sacar un pokemon oscuro hoy no tengo ni pokebolas ni nada un chupavidas no ni el de los dos son veneno no 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 ni 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 pero no, no puede ser mucho a la espacena como aquí me hace falta, me toca el music ahí vamos a jugar chupa vida a ver, suado, suado va a quedar tu vida con campeón este, tengamos fe divina que no va a fallar el golpe cuerpo bien está délequense qué intimidación esa porquería me voy a agotar anfaro apenas debajo te voy a paralizar Onda Trueno y Golpec, cuerpo atil, no me des problema Staller Puta, pero no fallo, osea el paralizar fallo Voy a separar tus ojos Onda Voltio ¿Como le vas a lanzar un eléctrico a un eléctrico? Es estúpido Ya entonces, rayo, yo tengo que ver que no vas a fallar el residuo Todavía es la tarde Mira, le van a pasar un residuo a un veneno Creo que va a ser mucho Cuando Grandul era normal No, aún no existía Fairy Si hubiera sido Fairy No hubiera fallido Ah, pero se veneno Y se paralizó, pero bien, bien, bien Vamos a un rayo Y vamos a un golpe cuerpo Rayo Adiós Grandul Golpe Cuerpo Golpe Cuerpo Es un testigo, hay flumbación, dolor de bola Rayo No tengo Tutor Golpe Cuerpo Otra 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 Es muy eficaz Me voy a matar de aburrimiento Ay, pude mergada Yo me bajo mucho Una muy eficaz Me voy a matar de aburrimiento Golpe en cuerpo y golpe en cuerpo. No, es que por el lado físico me lo paro de pistola. Swallow va mejor con un ataque físico, pero no lo mato. Ay, comenzó con la patanada. Ahora voy a empezar a fallar mis ataques. Pero a Faro... Swallow, que bueno. Golpe cuerpo y... Antes de que se estaque con esa porquería de un charón. Golpe cuerpo. Adiós, Valko. Ampharos en 32. Bien, Ampharos. Ataque especial, 87. Muy buen ataque especial, tiene Ampharos. Por favor. La mayoría de los Pokémon oscuros que hemos creado ya han salido de la fábrica. He oído que en la base ya han acabado los últimos detalles del XD-001, el Pokémon oscuro definitivo. Amigos míos, creo que has llegado un pelín tarde. Mucho ojo, se ve que voy a la discal. Discal de caca. Nunca me lo encuentro. No, no, no. No seas tan pelotudo. Ahora sí, me voy a liberar. No tengo... Dos... Tres veces. Digo, dos veces con la mi estupidez. Con que has sido tú el que ha hecho la... Ah, tú eres el chico de comer... Ya entiendo. Ya sabes mucho más de lo que deberías hacer, Sifel. Si no te paramos de pie, hay un 98% de... Ya, vente, ya pelea. Mierda. Tengo solo dos Pokémon. Y están en la mierda. A ver si cura un Faro. Shit. Shit. No mentiras. El ninja y Wobbuffet. A ver, a ver... El suele tener tipo psíquico. Esa es la que me preocupa. Shit. Ya, pendejo. No puede tener un tóxico. Un otro en el Wobbuffet. Un otro en... Debería haberlo curado. Si se mueve, se ha vestido. Un tóxico. Tiene lo peñizado. No puede tenerlo. No me vienes con pendejada. Jenvinde. Teniden una de vida. Tienes esa habilidad que... ¡Aaaah! Me querías matar, ¿no? Oh, el Kogubo va a ser el Shendinder. Anfaros a la mesa, vibrado. es tóxico lo siento pero me voy a curar si es que tengo pociones velocidad, posición, donde vivir, citadón, más que vivir que no lo voy a usar, alfaro titular hay conociéndolo, si hubiera atacado conociendo a mi alfaro, si hubiera hecho por alfaro se despierta pero por nada hay fallo tóxico, mi alfaro, impacte, no, rayo, tengo fe que no va a fallar, dragón, liente que no me paralice por favor pero ve, pero ve, ve tóxico, ahora si, no fallas vibraba te deja de empezar a vibraba, otra vez, que vas a hacer corta el cuerpo y... chaval, por cinco turnos creo que después vuelvan a lanzar todos los rayos antes se logramos no.. no... nihala, nihala Ah, pero se lo pueden robar. Golpe-cuerpo... Agua-aliente. Al faro no vas a morir, no te preocupes. Agua-aliente. Trabajo. Igual, solo tengo que hacer porque vamos a tiempo y a cambiar. Vibrada. Muerte de... Invernada. No puedo. Es tipo tierra. La va a afectar. A ver. Golpe-cuerpo y... Litoral. Mierda. No me hagas retroceder. Si, ahí sería el corte de bola. Rabia oscura. No me hagas retroceder. No me hagas retroceder. No me hagas retroceder en una barra. No, no. Es muy rápido. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. El golpe es negro. pero por rabia pura, pegadurisimo, salvaje yo sé que tengo la suerte divina y le vas a las, a ver, es muy acogedora es muy simpatico, es muy buf, vamos, honor world porquería debería haberlo curado uno, dos, no seas tan huevón, paralízate por favor, paralízate, paralízate con todo cielo oscuro me va a bajar vida mierda aún hay chance, con que haya esperanza déjame curarme, déjame curarme rabia oscura rabia oscura baja millón opa no, esto fue demasiada mala suerte así que, ok más repito ya, Satu me hace mierda, me hace mierda Satu que le meta un psíquico y ahí lo mates si es que, bueno no me voy a, o sea, le voy a bajar si rabia oscura que no me mate ya que te lo mates, que no hagas crítico que no hagas crítico, eficaz mierda wow no voy a bajar no tengo nada como psíquico por el orto muerte por favor ya no importa, no te voy a agarrar es muy paralízate paralízate ya hay una oportunidad más vamos a ver el vergas objetos objetos lujo voy ya estás paralizado estás mitad de vida no te hagas derrugar urbada ahhh ya me la ven ya me morí ahhh ya me la ven ya me morí suave bien 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 ya ahorita te voy a matar ya vale caca ya no importa que no tengo porque volar he corrido con una suerte pero una suerte divina sí aunque no se mueve ah por qué no le cago las sombras no importa ya le vas a millón golpe cuerpo crítico por favor adiós magneto se te cortan las pelotas ya demasiada suerte derrotaste adt cifre por ciento por ciento por ciento por ciento he encontrado una palanca bueno vamos a llegar por aquí por acá antes de seguir avanzando te vas a apurar un poco qué hago qué hago qué hago qué hago corrí con suerte corrí con suerte bueno no se quiso atrapar ese magneto hice lo que podía y con mucha suerte con el paralizar bueno gente hasta aquí creo que el video de hoy no me no me estoy no estoy saludando es que es que no me saludo ni me despido es porque hago un gameplay de una hora y voy cogiendo los pedacitos y los voy poniendo cada 20 minutos bueno en fin los que me estén viendo muchísimas gracias gracias y los espero en el siguiente episodio adiós no 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 no